Ustedes no califican para esta visa, así que vayanse por otro lado. Baila bien, baila bueno. Lo bueno es el que coge gusto. Míralo aquí, el mejor abierto. Edital. Ningún edital. Ustedes son dos tígeres de barrio. ¿Qué hacen ustedes? Léenlo viviendo. Pretenciosa, y con parona, y altanera, intolerante. Toda esa vaina es usted. Ay, pero qué ridículo. Por eso es que usted vive así de aburrida. La que más baila, y la que más hace chiste, y la que más hace burla. De verdad. Pero es que yo... Pare, si ya dame una sopa. Tengo visa. Voy para nuevo la historia. Pero está dura, doctora. Mira, que heroso. Los Compadres con Ñonguito y Correa. Por Dominica Networks.